La pandemia también modificó la tradición ancestral de Día de Muertos en las comunidades indígenas de Michoacán. En Sinsunsan, que significa lugar de colibríes y es el antiguo reino Purépecha, los hermanos Julio y Luis Alfonso Ceras no velaron a sus muertos la noche del 1 de noviembre de este 2020, para no arriesgarse a un contagio. Nosotros cada año venimos a velar a nuestros difuntos, aquí está el abuelo paterno, la abuela paterna también, son los que están aquí, unos sobrinos, y pues este año no va a ser igual que todo, antes veníamos a velar toda la noche. Pues venimos temprano a arreglar aquí, que no haya gente también, y pues uno si le diera gusto que estuviera como siempre se hacía, pero con este jale no se puede. ¿Prefirieron cuidarse porque no quieren reunirse pronto con sus fieles difuntos? Nos han pedido las autoridades que desalojemos el lugar, que no estemos aglomerados, pues. Entonces por esa situación, pues nos vamos a tener que respetar la decisión de ellos, ¿verdad? Porque ellos saben también por qué. Entonces también nosotros como seres humanos tenemos que cuidarnos más que en otras ocasiones. Sara Aida, joven universitaria, lamenta esta interrupción de la tradición milenaria, sobre todo porque no pudo vestir el traje de mujer purépecha como lo hizo en 2018 y 2019. En cuestión, o hablando del trabajo que conlleva hacerlo, no es un precio elevado, pero si alguna persona, manejemos un turista, llega y quiero comprar eso, pues posiblemente se le haría un precio demasiado, demasiado elevado. Alrededor de unos 25 mil pesos. Es un orgullo para mí decir, soy de la comunidad de Sinsunsan. El atuendo compuesto por blusa bordada, cinturón, nahuas y enaguas, todo hecho a mano, también está ligado a las celebraciones purépechas. En lo personal me causa tristeza, es no poder usar mi traje, que año con año es un orgullo, una satisfacción, portar mi traje. Y es una de las cosas que a mí en lo personal más tristeza me causa. La tradición de velación de los muertos en Páscuaro y Sinsunsan se cumplió este 2020 con poca afluencia turística y poca presencia en los panteones. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Noti Video.